Ochoa, director de Grupo Imagen ayer en Monterrey. Ayer me enviaba la gente del grupo organizacional aquí de Recursos Humanos que festejaban a Diego Ochoa por cumplir 15 años en esta empresa y le pusieron gracias por aportar tu talento, tu compromiso y calidad humana a la empresa. Yo subrayaría las tres, talento, compromiso y calidad humana, pero mi querido Diego Ochoa, te has ganado un cariño.